Buenas tardes a todos, bienvenidos a la charla de interactividad, bienvenidos a los que estais interesados, bienvenidos a los que no te caéis ir del otro sitio, ya yo venía aquí. Me llamo José Manuel, pero casi todo el mundo me conoce como Xeno, y viene de eso, no tiene más misterio. Muchas gracias por el nombre, no me conocéis, y por el... no me va a salir el... quizá por HL. Tanto en Gihaz como en Twitter, es sencillo. Como podéis ver, con lo poquito que he hablado, soy cordobés, también hay por aquí más gente de Córdoba, y trabajo como arquitecto que tenemos también ahí abajo un extra. No solamente centrado en front, sino también lo que sería backend con nodes, mobile, etc. ¿Vale? No solamente en la parte del navegador. También formador y speaker, no solamente en este evento, que repito por suerte, sino también otros como JSD y etc. ¿Vale? Y luego también miembro del Engilab de aquí de Madrid. ¿Alguien le suena o conoce Engilab? Bien. No mucho, pero vale. Es una comunidad en la que simplemente pues tratamos de ayudar a la gente que se quiere introducir en el... concretamente en Angular, pero si hay otros, hay otras inquietudes, o simplemente javascript, pues siempre es bienvenido, y tenemos por ahí información publicada en la web, ¿vale? Simplemente por no meter más a ver. Pero vamos, es por la comunidad y para la comunidad. Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver en la charla de ver un poquito, una introducción de RX? Ver unos ejemplos típicos, pero que sean muy tontos, pero para que entendamos bien lo que va a ser el tema de la reactividad. Ejemplos que parecen observables, y luego veremos cómo convertirlo en observables, y luego ya el tema típico de observables, operadores y más ejemplos, ya centrado en un framework. Antes de empezar, ¿quiénes de aquí son de front? O bueno, javascript en general. Pero manita bajada. Pero bueno, no pasa nada. Los que no habéis levantado la mano no pasa nada, porque puede que se quede bastante bastante de provecho. Los que ya habéis estado trabajando con javascript o reactividad, ¿cuánto lleváis haciendo menos de seis meses? ¿Entre un año de seis meses? ¿Menos de dos años? ¿Menos de cinco años? ¿Sabéis cuántos años tiene la reactividad? Aunque es un paradigma que ahora parece que está de moda. Casi bien. O pasa que hubo muchas cosas en la informativa, pues, se está empezando ahora a poner de moda. Bueno, ya está siendo de moda. Simplemente que tiene ya mucho más tiempo del que mucha gente cree que tiene. Vale. Por empezar, pues, sería el acrónimo de Rx, sería de la reactivación. Y la que mucha gente le tiene miedo al tema de Rx es por lo que le llama no la curva de aprendizaje, sino la montaña de aprendizaje. O sea, muchas veces ese comienzo si es realmente duro y si es realmente costoso. El porqué esto por aquí, el porqué si no ha vuelto no me funciona, etc. Vale. Y a lo mejor con otros conceptos, tipo asintonía, promesa o las clausuras, sí es más complejo de ver al principio. Que luego, al final, cuando lo entiendes es una chorrada. Pero, al fin y al cabo, por eso, lo que intento hacer es... Bueno, estoy un poquito que se esté haciendo alguna foto. De otra forma, la charla, luego la colgaré. También los ejemplos están todos en el repo de Yihau. En la última diapositiva está también el enlace. O sea, que lo tenéis por ahí. Por lo que sea, falta algo. Me lo podéis preguntar o me lo podéis pedir sin problemas, ¿vale? Entonces, como parece ser que es tan complicado entenderlo al principio, pues, yo lo que intento es hacerlo o enseñarlo de una forma atípica, por lo que decimos ahí en el mundo. Entonces, va a ser verlo de una forma totalmente distinta. ¿Alguien estuvo en la charla del X que le dio Pablo ayer? Vale, pues, va a ser distinta el cómo lo ha dado. No sé si era mejor, peor. No pretendo tampoco que sea mejor. Simplemente sea otro punto de vista que otra forma de verlo, ¿vale? Entonces, un mínimo de una definición, si es necesario hacerlo, que sería que la programación reactiva es un paradigma para operar o para trabajar con un sprint de datos asíncron. De esta frase deberíamos resaltar varias cosas. Por ejemplo, asíncron, uno de los pilares, ¿vale? Va a ser asíncron a lo largo del tiempo. Entonces, no va a ser algo puntual, no va a ser algo concreto, sino que va a ser, como veremos luego, finito o infinito, sino a lo largo del tiempo. Tendremos también un sprint de datos, que son datos o eventos que se van a producir y que nos van a llegar a nuestro ecosistema reactivo que montemos. Y, por otro lado, operar. Porque nosotros, con esos eventos, con esos datos que nos van llegando, podemos hacer operaciones. Esperemos luego de qué tipo, veremos cómo las podremos hacer. Pero son operaciones que vamos a tratar sobre eso. Decíamos también que era un paradigma. Y como hay gente que no ha levantado la mano de que no es de prompt, no pasa nada. Porque esto se aplica a muchos lenguajes, ¿vale? Incluso, por ahí, a Unity. O sea, que lo que es el fundamento, lo que es el concepto, podríais entenderlo si muchas veces trabajamos con la actividad. ¿Vale? ¿Por qué también muchas veces se dice que al principio es complicado? Porque tiene mezcla de programación funcional, el patrón observer y el patrón integrador. Entonces, no voy a entrar más en ese detalle porque no me interesa ahora mismo entrar en ese punto, pero simplemente hay que tener un poco la noción. Si luego veis la diapositiva, que sepáis un poco porque viene todo eso. Los que ya conozcan algo, los que quieran profundizar, los que quieran ya ver un poco incluso el API que tiene cada una de las partes de reactivo, incluso hay que tener todas las partes de los lenguajes. Tenéis la parte de reactivo aquí, justo ahí y ahí tenéis toda la información que hay. Bueno, entonces, vamos a empezar ya un poquito más con, por ejemplo, algunos tontos, pero mientras sirva, perfecto. ¿Vale? Sencillito, ¿no? No vamos a entrar que si este está declarado con una variable led, cos, nada. Simplemente abstracto, ¿vale? ¿Y qué va a representar a Unity? Pues va a representar dos grafitas de agua. Cuando yo tengo una cantidad de agua, otra cantidad de agua. Y mediante C yo quiero saber, en cada momento o en todo instante, cuánto es la capacidad total de agua que yo tengo. ¿Vale? Si me meto mucho eso por medio. ¿Vale? Si no me echo un poquito atrás. ¿Vale? Entonces, ¿qué sería lo más lógico? Sabiendo que nuestra variable en nuestro sistema, en este caso concreto, C, que va a ser la suma, A y B, que van a ser las dos garrafas que yo quiero controlar, van a ir cambiando a lo largo del tiempo. Bien sea echando agua o bien sea quitando agua. Vale. Si inicialmente parto un litro en una, B, o sea, tres litros en la otra, yo muestro por consola y ¿qué debería parecer? Eh, no, sencillito. Estamos todavía con la comida ahí. Sé que es difícil, sé que es durillo, pero bueno, vale. Pero ¿qué pasa si yo ahora echo dos litros en A? ¿Qué debería ocurrir? Cuando yo pinte por consola. ¿Quién dice que...? No, adelante, adelante. Vale. ¿Debería decir cuatro o dice cuatro? Es decir, aquí hay dos aproximaciones. Depende un poco si es una programación, un tipo de programación u otro tipo de programación. Entonces, claro, puede decir, es cuatro. Es correcto, pero no es correcto para mi sistema, que en este caso estoy modelando. ¿Podemos llegar a modelar que tres más tres sean seis? ¿Sí o no? Sí. ¿Y a quién se le ocurre con qué lo podríamos hacer? ¿Cómo lo podríamos hacer? Tan sencillo como me vengo a una celda, pongo un uno, me voy a la otra, pongo un tres, quería que me lo he hecho más despacio. Hago igual la suma, que voy a sumar la celda A1 de una garrafa con la A2, que es la otra garrafa, y me da cuatro. Si yo ahora, por lo que sea, en otro momento, esa sincronía, ese al lado del tiempo, yo pongo más litro en esa, automáticamente, sin tocar nada, se actualiza el total. Entonces, ese es el comportamiento, ese comportamiento reactivo de datos que vienen al lado del tiempo, más agua que se ha echado, y a sincronía de que yo no sé exactamente cuándo va a venir, eso es lo que queremos, digamos, modelar, ¿vale? Como veis, son ejemplos tontos, pero vamos, poco a poco, llegando al concepto que queremos llegar, de la sincronía, ¿vale? Tendríamos el A, tendríamos el B y tendríamos la suma. Entonces, yo digo que voy a sumar las dos garrafas y en C voy a poner el resultado total, ¿vale? Uno, tres, me dará cuatro, pero si luego, más adelante, voy a sumar algo, ¿vale? Vale, ya, no tiene más. ¿Vale? Entonces, esta sincronía, ¿cómo vosotros la manejaríais? Por la gente que sea más de pro, o incluso aunque no sea de pro, que sepáis cómo lo podéis hacer. ¿Qué se ocurre para controlar eso que no ocurre en un momento determinado el tiempo? Pero eso será como estar todo el rando ahí, todo un poco, un poco, un poco. ¿Qué más? ¿Evento? ¿Evento? ¿Evento es lo que se va a producir y tú quieras realmente capturarlo? ¿Evento? Por ejemplo, ¿Colva? ¿Alguna otra que se llama? Más o menos. El guache podría ser una estructura un poquito más compleja, pero me gusta el nombre y luego lo vamos a ver después, ¿vale? Porque también voy a crear una estructura por ahí que sí que la llamo guache, ¿vale? Podría ser también a lo mejor una promesa. Lo que ocurre es que la promesa solamente capturaríamos una vez, porque en el momento que se acepta la promesa, se sale y hace nada más, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Se ve...? No, no se ve. ¿Vale? Vale, está detrás. Entonces, a ver, que yo con la ventana esta del Mac me hago un lío. ¿Sí? ¿Y si yo aquí le doy así? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Vale? ¿Y si hago así? No. Solamente se queda... Bueno, pues nada, lo enseño. Un segundito. Vale, si nosotros tenemos un array de cinco elementos, queremos pintarlos por pantalla, ¿vale? Entonces... Sí, que no he hecho nada. Ah. Eh, queremos pintarlos por pantalla. Pues, una forma que podríamos hacerlo sería con el for each, que sería un método nativo de... De... Hola. Vale. Bueno, me he rendido entonces. Vale. Entonces, tenemos al for each, que es nativo de la red, y... Pues si me ha alejado. Vale. Entonces, tenemos al for each, que recibe una nueva función. Esa función puede actuar de colpa. Y lo que vamos a hacer va a ser pintar el número que pasa. Bueno, a ver si dura. Sí, que sí. Bueno, a ver si dura. Sí, que sí. Bueno, a ver si dura. No meuchen... Ah, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Eso sería el decir, defino un callback o defino una función que va a ejecutar todos los valores que le vayan llegando del array. Pero también podemos tener un callback que sea de... Yo en mi body voy haciendo clic y se van capturando esos eventos. Estos ya sí que son más naturales que vayan más separados en el tiempo, más dilatados. Pero al fin y al cabo seguimos teniendo un callback. Y por otro lado, ¿qué es? Ese va a ser infinito porque hasta que yo no salga de ahí o yo no quite ese callback asociado ahí al body, yo no voy a dejar de escuchar. Al fin y al cabo tiene un event listener que lo está escuchando. Y ese sería asíncrono. Podríamos incluso hacer... No, aquí no me va a dar falla. ¿Vale? Un callback distinto. Uno para cuando trae los datos y otro para cuando da error. No he descabellado, ¿verdad? O sea, lo típico de una petición. Vale, entonces ya tenemos un callback para mostrar un dato. Tenemos otro callback para un error que se pueda producir. ¿Vale? Pero también tenemos aquí uno. No voy a parar ya de enseñar ese código porque ya he perdido ahí un par de minutillos. ¿Vale? Pero yo podría hacer aquí. File.js. Tengo un fichero. A ver, que estábamos ejemplos juntos. ¿Vale? Tengo un fichero en el que le digo que voy a abrir file on file. Evidentemente no existe. Y me da un error. Y ese error lo estoy capturando por el evento que se produce del callback asociado al error. Y luego aquí debajo tengo que estoy leyendo otro fichero y estas son las líneas del fichero. Entonces ahora ya tenemos aquí un tercer tipo de callback que sería, bueno, el dato, que sería la línea que estoy leyendo. El error, si por lo que sea no encuentro o se produce algo en mitad de la lectura. Y luego además un he terminado de leer el fichero. ¿Vale? Entonces, como hemos visto, podríamos llegar a estandarizar qué tipo de callback se puede presentar en las aplicaciones. Recibo evento, recibo error o he terminado de algo. Si por lo que sea es porque a los cinco clics quiero terminar o porque se produce otro tipo de evento, como por ejemplo el fin de fichero. Entonces, como hemos dicho, no es el tipo que necesitaríamos. ¿Cómo lo podríamos modelar? Pues por ejemplo, vamos a definir un objeto que tenga, cuando se produce el data, el error o el nombre ahora mismo, nos puede dar el público igual. Pero aquí tenemos los tres colpas que vamos a pasar como parámetros. Y además eso, que es una función. ¿Vale? Lo importante es lo de es una función. Bien. ¿Vale? Si yo ahora quiero implementar con esa estructura que hemos dicho que es estándar para todos los casos que nos vamos a encontrar para gestionar esa sincronía, vamos a ver cómo sería en el array. Se va a ver un poco regular, pero bueno. ¿Vale? ¿Te acordáis ese watcher que decía Edith por ahí? Pues ese watcher es... Vale. Aquí lo que veamos justamente en la imagen anterior. Va a ser una función que recibe tres colpas. Entonces nos vamos al del array. Y le decimos... Me importe mi watcher, lo pongo aquí, defino mis tres colpas para cuando llegue el dato, que lo pinto, cuando llegue el error, que lo pinto. Y cuando he terminado, fue terminado. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente me creo mi watcher. Le paso los tres colpas previamente definidos y ahora lo que hago es ejecutar esta función. Le paso el watcher para que para que él tenga acceso a esos tres colpas. Entonces, ¿qué hago ahora? Que lo mismo que hemos visto antes. Y tengo por este array y por cada evento el colpa es ahora el que tiene ese, que yo le pase el dato. ¿Se ve? ¿Se entiende cómo le estoy pasando a uno o a otro? Vale. Y como esto además, él me ha dicho que hago un colpas síndromo, aquí se quede tirando hasta que termine la array. ¿Cuándo termine la array, qué ocurre? He terminado. Lanzo el evento o ejecuto lo que el usuario o el desarrollador me dice que ejecute con el end, con el colpa asociado al que me ha dicho. Si eso lo ejecutamos... Sigue funcionando. Simplemente lo único que ha cambiado es que ahora lo estamos metiendo en una estructura, como hemos dicho, un pelín más estándar. Podríamos hacer lo mismo con los clics y con el fichero. ¿Dónde? En los clics. Fijaros que ahora yo lo único que le paso es, o sea, todo lo demás es igual, le digo, el clic colgo, null, null. ¿Por qué? Porque realmente no me hace falta saber el end, porque posiblemente no se produzca. Es simplemente que luego pincharé la pantalla. El error tampoco se va a producir, porque si yo voy a dar un clic, le doy y me equivoco. No se va a producir un error poco más. Solo voy a escuchar los clics que se producen. Entonces, en mi estructura, en ese caso, o ese watcher, ese que observa, es solamente eso, ¿vale? Por eso me refiero que los casos que hemos visto antes lo hemos estandarizado y ahora vemos cómo aplicaría en cada uno, ¿vale? ¿Voy muy deprisa o algo? Las esas si me las como es de siempre, que no os da hora. Vale. Y... Vale, habría también otro ejemplo, pero bueno, no me quiero parar mucho por eso, porque como se ha puesto ahí un poco de otro... Serían los mismos, ¿vale? Como están subidos al repo, sería ejecutarlo y ver si aplica o no aplica. Por ejemplo, la petición de fecha de traer, pues lo mismo aplicaría el primero y el segundo, que sería el del dato y el del error. El tercero lo aplicaría porque si ya ha venido el dato, es que ha terminado la petición allá, ¿vale? Bien, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Me lo he preparado, ¿eh? Como no tenía sonido, digo, lo tengo que hacer así. Otro ejemplo que podemos ver. Este que ya mismo llega. Alguno dirá, ¿y qué pinta esto con Rx? Ahora lo veremos. Vale. ¿Qué vamos a tener? Vamos a llamarle ese watcher, le vamos a llamar ahora, por ser labio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quien no está pendiente de esta bonita hace un mes. ¿Vale? Luego, tenemos algo asíncrono. Porque aquí, con este tercero, ahí con la perola esta, va mintiendo valores. ¿Vale? ¿Qué valores emite? Esos. La bonita que va cayendo. ¿Sí o no? ¿Vale? ¿Y luego qué es lo que ocurre? Que eso se produce un flujo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre, lo más importante? Millones de observadores. ¿Vale? Entonces, veis que hay casos de, digamos, de esa sincronía en la que vienen datos, en el que no sé cuándo termina, si es finito, si es infinito, se puede dar en muchos sitios. Entonces, lo que yo pretendía, eso con la charla, era un poco que veáis la reactividad desde este punto de vista. No de arrancar directamente ya con las propias estructuras de los observadores. Bien, ¿no? ¿Os imagináis que os puede ocurrir aquí? ¿Cómo? Porque a mí no sé que vaya la pinza un poco. ¿Vale? Tenemos algo que la gente está observando y tenemos los observadores, a ver qué es lo que hace. ¿Vale? ¿Eso cómo se degranaría? Sería que él hace algo, esperamos que solamente sea eso, y luego ese evento, ese rojido, ese lo que sea, le llega a los observadores. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Uy, ahí ha pasado algo. ¿Vale? O sea, estamos viendo el mismo flujo que se ha producido antes, pero que se puede dar en muchísimas más situaciones de las que a la mujer inicialmente nos damos cuenta. ¿Vale? Entonces, venga, vamos a ver ahora el ejemplo del Leo. Tenemos por un lado lo que sería el observador, que yo quiero decir, cuando se produzca algo, yo voy a reaccionar de esta manera, como por ejemplo, uy, el Leo me ha dicho no sé qué. Cuando se produce un error, oye, se ha producido un error y él ha terminado. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo observable? ¿Qué es lo que realmente se está produciendo a lo que yo me quiero suscribir? ¿Me quiero suscribir? Aquí abajo. Yo, al observable, me quiero suscribir. ¿Con qué? Con los cálculos que tengo describido en mi observador, que son aquí. Para saber cómo reaccionar cuando de aquí me llegue un evento aquí. O bien de datos, o bien de errores, o bien de que se ha terminado. ¿Vale? Entonces, si el león hace ahí esos tres, como ya hemos visto antes, pues llegará uno, otro, otro, y nos dirá que se ha terminado. Si eso se cumple... Esto es... ¿Vale? Que no, o sea, no era nada que no se esperaba nadie, ¿vale? Las tres señales. Y luego la última de ha terminado. ¿Vale? Entonces, ya vamos entrando un poquito más en materia. Ya tenemos una estructura que se llama Observer, que es una escena de actividad, de ley, observable y tal. Tenemos luego también algo que se suscribe a alguien que dice o que emite algo. ¿Vale? Entonces ya vamos teniendo ahí una especie de comunicación o ya van empezando un poco a enganchar esas piezas. ¿Vale? Entonces... Si tenemos esa estructura que le pasamos, que al fin y al cabo era un 10, que le pasamos estos tres cordas, ¿por qué no hacemos una función que nos crea un observable pasándole ahí el subscribe? ¿Vale? Tengo aquí mi función. Tengo aquí mi observer. Y luego me creo un león observable con mi función. ¿Vale? Como antes. Ahí se ha perdido, ¿no? Si se ha perdido alguien, lo hace la mano y lo hace la mano. Y aquí, ¿qué es lo que hago abajo? Me suscribo a esa fuente de datos que va a ser el león. Y además, lo pongo así para que también dé una pista de que a lo mejor aquí esto puede ir creciendo, puede ir creciendo cosas en premedia, puede ir haciendo más cosas por el final de abajo. Sea un flujo, sea una serie de eventos que van ocurriendo o que me van llegando, pues da una pista de que hay. Posiblemente tendremos algo, ¿vale? Vale, sí. El otro. Ese ahora lo vemos. Entonces, ¿cómo vais? Vale. Tenemos eventos por un montón de sitios. ¿De acuerdo? Entonces, los observables son funciones y como funciones, pues no se van a ejecutar, o sea, no van a hacer nada hasta que nosotros las ejecutemos. Sí, ¿no? Entonces, si nosotros estamos creando observables que son funciones, podemos decir también que los observables son lejos. Yo puedo montar todo mi observable, toda la cadena, toda la operación de todo lo que sea, y mientras no me suscriba realmente al observable, a la fuente de emisión de esos datos, no voy a hacer nada, no me voy a enterar y no va a pasar nada, ¿vale? Ya puede ser un poquito más rápido. Vale. Entonces, como decíamos, ¿vale? Tengo otra vez todo lo mismo y simplemente ahora tengo aquí mi observable, ¿vale? Que he comentado la suscripción. Ahora mismo nos daría igual lo que haría aquí este filter, ¿vale? Es por no cambiar mucho el código, no pararé mucho más. No ocurre nada. Que es coherente con lo que hemos dicho. Si sale algo, pues la liamos. ¿Vale? Y ahora, si descomento, guardo, importante guardar. Y ahí lo tenemos. Y lo único que hemos cambiado ha sido la suscripción. ¿Vale? Ahora vamos a ver el filter ese que teníamos. Como el propio nombre indica, ya lo muere loco, si trae, pues por cada unidad que llegue, si tiene más de cuatro letras, lo voy a dejar pasar. ¿Vale? Si tiene menos, no quiero que me llegue, porque será de... No le pasa nada, Leo. ¿Vale? Entonces, como podéis ver, tenemos la misma estructura de los servers, con los tres colvas que hemos dicho, next, error y complete. Tenemos nuestro Leon observable, que emite ahí lo que tenga que emitir. Y luego aquí, un filter, ¿vale? Ahora veamos en detalle lo que hace. Si lo ejecutamos, ¿vale? Nos diría que solamente llegan esos dos. Si lo comentamos, evidentemente ya no estaremos filtrando. ¿Correcto? Bien. Entonces, si hemos dicho que los observables son funciones, aquí tenemos que los operadores son también funciones, pero un operador va a recibir un observable, que digamos lo que le viene de atrás, y va a devolver también otro observable. ¿Vale? Y ahí ya luego también empieza la complejidad, observables de observables, etc. Pero ahí ya no vamos a entrar, ¿vale? Quiero que nos quedemos en el concepto básico. Entonces, a ver si queréis luego probar el detalle de cómo se implementaría el filtro y más, pero bueno, como lo teníais, tampoco quiero entrar más en detalle. Si hay preguntas, si hay después en el pasillo o lo que sea, podemos verlo sin problema, ¿eh? Que es gratis preguntar todavía. Vale. Entonces, lo dejamos así, y podéis ver que podríamos hacer que de todo lo que emite el Leon, yo puedo aplicar un filtro, yo puedo aplicar un más, yo puedo hacer lo que sea, ¿vale? Todos los operadores, que luego mencionaremos un poco por encima. Bueno, entonces, formas de crear ya oficialmente, o con la propia leería, un observable, vamos a hacerlo con un create, con un off, con un valor, con un pro, esto ya lo encontráis en cualquier documentación, ¿vale? Simplemente lo dejo ahí para que también lo tengas como referencia si lo traes todo junto, pero bueno, que no tiene más misterio que hacer eso, ¿vale? El que hemos visto, por ejemplo, de los clips, sería con este de aquí, ¿vale? Yo le digo que sobre el body, el clip, y ya me empieza a capturar todo el elemento, o sobre mi array de elementos, me captura el, cada elemento que se va emitiendo, ¿vale? Incluso también con el interval, podría hacerlo, ¿vale? O sea, que es que hay muchísimo. Bien, entonces, tenemos el observable por un lado, el observable por otro, realmente está uno aquí y otro aquí, pero entre los dos, ¿qué hay? Habría una comunicación, o habría, digamos, una suscripción a, oye, como cuando una revista, yo me suscribo a algo, mándame cosas. Entonces, mediante esa suscripción, nosotros luego podremos cancelar a lo que estamos suscritos, ¿vale? Entonces, esa suscripción, ¿cuándo puede terminar? Puede terminar porque yo quiero, porque hago necesariamente el, el de suscribirme, bien, porque llega al final, si el, el flujo de datos llega a su fin, ya no va a haber nada más, si me han dicho que eso hay que terminar, pues yo también automáticamente me desuscribo, porque sé que no va a llegar nada más, o si se produce un error. Luego, esto del error, junto con, la map, de todas las posibilidades, luego que hay, que eso ya se complica, más los operadores, da lugar a todos esos flujos que luego la gente le suele, le suele temer, ¿vale? El más importante de todos, el unsubscribe, ¿vale? Está ahí en letra pequeña, para que se vea bien, ¿vale? Y, por favor, no, espera, ahora, no olvidarse el unsubscribe, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una fuente enorme, de memory leak, es decir, si yo voy dejando por ahí los observables, los observables siguen haciendo referencia a objetos, sigue por ahí, pillando memoria, y eso al final, se come todo, ¿vale? Entonces, importante el de suscribirse. Vale. Tenemos luego también, otro elemento importante, dentro de lo que sería la reactividad, que sería el salto, que sería, un objeto, que a la vez es, observable, y observer, ¿vale? Entonces, manteniendo ahí, esa, esa definición, de observable y observer, metemos aquí, aquí, metemos aquí, los paréntesis que nos vamos a ayudar, que puede pasar, los elementos, o sea, y puede incluso reemitirlos, y el observer, que va a actuar también, como de un suplente, ¿vale? Es decir, que ahora ya, digamos, no es unidireccional, sino que ahora puede ir, en los dos sentidos, ahora yo puedo tener una comunicación, de no solamente escucho, o solamente estoy suscrito, sino que además puedo emitir valores, ¿vale? O lo que sería, hay que no se ve ahí abajo, pero bueno, pone, el productor consumidor, sería una cosa así, ¿vale? Que se justamente pilla ahí abajo, en la, en la barrita. Entonces, eso de, joder, y si es las dos cosas a la vez, ¿cómo se come eso? ¿En qué cosas puedo aplicarlo? Pues, de hecho, ahora veremos en un slide, la parte de, que aplica Angular, pero bueno, hay mucha cantidad de, de situaciones, en las que se puede, en las que se puede ver ese caso. Son tantas las situaciones, que incluso, han sacado, cuatro subtipos, del subject, ¿vale? Para cada uno, haga una cosa, o me quiero poner el último valor, o quiero todos los que se han emitido, o quiero solamente estar, ¿sabe? ¿Vale? Simplemente que lo, que lo sepáis, por eso, no da más tiempo de entrar más en detalle, pero que los tengáis ahí, que os suene. ¿Vale? Y operadores, pues, para todo, para hacer mil cosas, desde, para crear, para filtrar, matemáticos, de transformación, de combinación, y de manejo de errores. Creo que eran como, casi 120 operadores, no sé si, una brutalidad, entonces, no, no ha lugar, a mencionarlo aquí, porque muchos son, como otra, otro tipo de operaciones, un filter, un reduce, todo eso, lo hay, ¿vale? Entonces, creo que no, no tendría sentido, profundizar ahora mismo aquí, cuando el objetivo, es dar esa, esa introducción, ¿vale? Entonces, esos operadores, básicamente, van a ser lo que decíamos, esa función, que toma el observable, hace algo, y le vuelve el observable, así de sencillo, ¿vale? Y para ver ese sencillo, tiene su diagrama, de canica, ¿vale? Lo que, ya habéis visto en muchos sitios, pero bueno, no, no voy a meter mucho más, simplemente, las canicas son los eventos, eso es, que se ha terminado el evento, y luego hay un error, ya está, para que cuando podáis ver, los diagramas, ahora voy a enseñar algunos, veáis un poco, lo que representa. Como hay tantos operadores, como estos, tan complejos y demás, pues la gente dice, joder, es que no me entero y demás, no os preocupéis. Esta página, la de RxMarvel, que si le doy aquí, me debería llevar, pero me lleva aquí, no me lleva ahí. Vale, tenéis aquí, que mal se ve, macho, vale, tenéis aquí los distintos operadores, y cómo actuar. En este caso, el merge, dice, si tengo aquí, y no se lo hable, o un merge, el de datos, que aquí tengo este otro, cuando un merge, cuando los paso por ahí, para dos merge, cómo se comportan estos dos, o así. Y no solamente, que te da eso, sino que no puede jugar. Mira. Vale. Te hago muchas veces, si lo veas así, y te digo, y te, no me entero, pero luego ya, cuando empiezo a jugar, ¿sí? ¿Un operador es un site? No, no, ese es otro tipo de, el site, digamos, es como las dos cosas, el observer, y el observable, las dos cosas juntas, entonces, tienen las capacidades, de ambos, ¿sabes? Puede, o escuchar por un lado, o emitir eventos, ¿vale? Los operadores, simplemente, por ejemplo, como decíamos, para filtrar, para contar, para quedarme con los tres primeros, para hacer un delay, de algo que me llega, ¿vale? Por ejemplo, el concat, que primero pone uno, después pone otro, ya que tenéis, tenéis un montón, ¿vale? Bien. Y luego, si, parece que esto mola tanto, que es tan potente, y demás, ¿dónde lo, dónde lo tenemos? Pues lo tenemos, por ejemplo, en Angular, en Angular, muchas cosas del core de Angular, ahí están, utilizando, la reactividad. No sé si lo tengo por aquí, bueno, el ejemplo que vamos a ver, va a ser, una aplicación con Angular, una cabecera, un servicio de integración, de un login, y tres componentes independientes, pero que están los tres, en la, digamos, en la home, de la, de la aplicación. ¿Vale? Me queda el diminuto, voy más o menos bien, así que, he recuperado, vale. Entonces, los tenemos, las peticiones de las request, en los formularios, en los inputs, como se mostraba también Pablo ayer, de hacer un tepajer, le puedo hacer ese debunk, el poder, si no cambia la entrada, porque yo escribo y quito rápida la entrada, si se queda igual, no repite la llamada, o sea, todo eso se puede, se puede hacer. Comunicar procesos entre sí, por eso que decíamos, por ejemplo, con los, con los, con los audios, o con los, yo puedo hacer que un componente, subo para arriba un evento, y comunique a su padre, a quien sea, o que emita un evento, a alguien que está suscrito a él. Ahora veremos ese caso en particular, que es sencillito, se ve con poquito código, y los que no seáis de Angular, no debería ser complicado, vale entenderlo, ¿vale? Luego también, la detección de cambios, que tiene Angular, se basa también, en esto, para poder definir la estrategia, y muchos más, ¿vale? Incluso animaciones, entonces, ese ejemplo, vale, yo tengo aquí, mi componente uno, mi componente dos, y mi componente tres, que va a ser una ciencia, como de subcartera, que demuestra información también, y luego tengo la cabeza, y todos ellos son componentes de Angular, independientes, no llegan a ser webcomponer, pero bueno, no hacemos una idea, ¿vale? Si yo le doy aquí, a login, ¿qué es lo que ocurre? Por un lado, allí cambia, por allí cambia, ¿vale? el botón, porque realmente ya está logado, y que pues ya está, te ofrezco ahora el logado. Por aquí, ya le ha llegado la información, de que el usuario se ha logado, y de que lo que le ha llegado del login, es el nombre, y el perfil. Y luego ahora, cada componente, en función de esos dos datos, que le han llegado, cada uno actúa de una manera, pero los tres componentes, han sido notificados, por el mismo evento, que el evento del login, y como ha sido un login satisfactorio, pues le llegan, eso, estos dos datos. Entonces, él te dice, pues vale, como soy un usuario, pues te digo que yo, la información que tengo que manejar, es mostrar solo eso, o este, te muestra estos dos datos, o este componente, a lo mejor, que aunque el login, ha sido satisfactorio, no tiene la información que le ha llegado, la información del login, los permisos necesarios, para poder hacer él, lo que tenga que hacer, vale, pero la petición, al servidor, que ha sido una, ha vuelto, y como estos tres de aquí, están suscritos, digamos, a ese servicio, el que le ha llegado la información, y cuando la ha llegado, él la ha quitado, vale. ¿Cómo la emite? Tiene por aquí el componente, vale. Y aquí, nos traemos un poco de todo lo demás, tenemos este servicio, desde la indicación, donde yo me suscribo, a los cambios que me dieron aquí, este get out change, es lo mismo que cuando nos hacíamos, lo de la suscripción a, la creación de los errores, y me suscribo, y solamente le paso, el primer gol, va a caer del dato, yo podría pasar el error, también el error, o el del tiempo, vale, pero aquí solamente me interesa, el del error, y como yo cojo aquí, la variable que me llega, que son los datos, lo asigno a esta variable, luego ya, en la parte de la plantilla, del HTML, pintaré como tengo que pintar, vale, pero para que veáis, que solamente con esa línea, ya me quedé suscrito, a los cambios, y que ocurre, si cuando pasen 5 minutos, mi sesión expira, que sería como simular, que me desloga, que aquí vuelve a estar como estaba, que aquí, que dice que no está logado, aquí le dice que sigue sintiendo el permiso, pero que le pasa al componente 2, que dice, oye, que eso se ha quedado ahí pillado, que si yo me vuelvo a logar, me sigue diciendo lo mismo, si yo me deslogo, me dice lo mismo, pues ocurre, por, que en el componente 2, estoy haciendo algo más, que es, me suscribo, vale, me llega el dato del log incorrecto, pinto los datos por primera vez, pero automáticamente, esa suscripción que decíamos, que era lo que nos comunicaba, en los sáberos que les solvaba, y tal, que era con el que yo me podía desuscribir, ahí está, vale, y entonces me desuscribo, o sea, no está muy bien hecho el código, pero es simplemente para que lo veáis, vale, no hagáis caso a, 100% a, a cómo está montado, vale, o sea, era un poco para que veáis que, todos los eventos, que a posteriori, de manera simple, van llegando a lo largo del tiempo, los otros dos componentes que yo tengo, si lo escuchan, si lo hacían ante ellos, pero ese, como está, eh, suscrito, aquí paya y gloria, vale, ¿el servicio qué es? El servicio es tan sencillo como, vale, el subject, digamos, lo más genérico, el tipo object, entonces lo que hago es, este, como que me devuelve ese observable, aquí, en toda, para decir, digamos, es como nomenclatura, vale, que lo que lleva, el 70 al final, es como un, un observable, y luego ya simplemente, el login, que lo que hace es, emitir el, como ya no es, que se queda la cucha, sino que él también tiene la capacidad, de emitir el suave, o de emitir esa información, aquí con el next, le envío, esta información de él, vale, están aplaudiendo al lado, y nosotros terminamos, dos minutos, no os preocupéis, en otro sitio donde también se utiliza mucho, en redes, o sea, utilizando el patrón red, con lo de la digitalidad, hay que tener un solo estado, la gestión del estado, dentro de Angular, con la librería que, que más se conoce, la DNGRX, se podría también hacer, junto con todas las partes de la reactividad, un sistema reactivo, vale, entonces, esta será la introducción, pero, para próximas charlas, ¿cuál sería la idea? Ya que hemos visto la introducción, o aunque sea atípica, pero, hemos visto poco a poco, cómo llegar a lo observable, entendiendo la naturaleza, de dónde viene, qué es lo que resuelve, o qué es lo que intenta solventar, la idea sería empezar ya, a desgranar a todos los operadores, meterse un poquito más, en faena, vale, entonces simplemente, hay mucho trabajo por detrás, mucha información que se puede, que se puede consultar, entonces, como veis, eso sobre todo, la parte de la gestión de los flujos alternativos, los errores, schedulers, hay un montón de cosas, vale, simplemente para que el que esté un poco más interesado, que pueda también saber por dónde seguir mirando, vale, y las conclusiones, que mola, vale, que cuando ya lo veáis de más, oye, eso, eso está chulo, está chulo y mola, vale, entonces, preguntas, si, el enlace está aquí, de otras formas, como colgaréis la charla, lo podéis también luego ver más adelante, por si a lo mejor no se dice bien y me lo gusta, vale, ya está ahí tenéis el ejemplo, me falta subir algún ejemplo, pero bueno, hoy se queda hecho ya el cómic, vale, no os preocupéis. aplausos, 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 Gracias.